Mi nombre es Enric Cuadras y soy el coordinador de Desarrollo de Negocios en Latinoamérica. Montmandanal es una multinacional de ingeniería, de desarrollo, de gestión de proyectos y de diseño. Sectores importantes como el sector de energía, de hidrocarburos, de desarrollo urbano, de desarrollo social, educación. Abrimos la oficina en Colombia, creciendo y con buenas intenciones de desarrollo. Proyecto, digamos, grande de construcción de un nuevo aeropuerto. Es un proyecto que incluye el diseño a nivel de facturidad y la estructuración integral de la nueva concesión del nuevo aeropuerto ubicado en la sabana occidente de Bogotá. Bogotá, diría yo, es una ciudad muy multicultural. Es una ciudad que, a diferencia de otras capitales latinoamericanas, ofrece todos los servicios, diría yo, que una empresa, digamos, como la nuestra puede necesitar. Hay ingenieros muy bien capacitados, digamos, en el país, especialmente en Bogotá, lo cual nos permite seguir creciendo con un equipo local, en una ubicación estratégica, con un aeropuerto dorado, con muy buenas conexiones aéreas en toda la región. Esto nos beneficia muchísimo para operar. Bogotá ofrece, digamos, facilidades. Agencias como Invest in Bogotá, desde el primer momento, nos han estado apoyando en el establecimiento de nuestra empresa. Agencias como Invest in Bogotá.